Música 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 sus dolores que sigan con toda la vida abrimos los corazones hoy en casa con la comunidad para hacer electricidad cargando el trabajo y la nueva fecha y el repito de todas las cosas para negar sus dolores para negar sus dolores que sigan con toda la vida abrimos los corazones nos decimos sentimientos nos decimos los dolores también celebramos la felicidad y esta noche que revuelve por la mitad aquí vendimos un mundo a un saludo que levantamos el mundo madre mía sus dolores que sigan con toda la vida abrimos los corazones como mi niña familia aquí está se lo digo por mereza para que no se le olvide el mundo que no me digan que no se le olvide para que no me digan que no se le olvide para negar sus dolores para negar sus dolores que sigan con toda la vida abrimos los corazones y se le olvide que sigan con su nombre y con mucho sabor no me voy a cantar de aquí a las damas, caballeros no se si me llaman o niños que vengan por ahí y me ganamos al mundo para negar sus dolores pero no me voy a cantar sus dolores pero no me voy a cantar sus dolores pero no me voy a cantar sus dolores y las abrimos los corazones y es un mar de emociones que corren por mis venas al pararte en una tarima yo canto a los que por el suco te siento lo que riega mi cabeza y me estima y me ganamos al mundo para negar sus dolores para negar sus dolores abrimos los corazones y si tienes una pena muy dentro de mi corazón te recomiendo una medicina te lo digo y yo canto te pido una letra bonita pero no te saca el corazón vamos al mundo para negar sus dolores y me perdí de las penas y me despido la vida abrimos los corazones y te canto le canto a la vida le canto a la mona le canto al destino pero con todos ustedes abrimos los corazones y están presentes conmigo vamos al mundo para negar sus dolores para negar sus dolores y me perdí de las penas y me perdí de las penas abrimos los corazones y ahora quiero un beso y ahora quiero un beso que sea un recuerdo como nunca que lleve un bonito de vuelvo a su plaza y que ahora no hay que ver esta presa que no es suerte y acá yo lo hago la cosa me perdí de la gente por temperature y me perdí de las penas que creo el Gerard Y cantó placer el alma, el sentimiento que llevo que adentro, sí señor Casino en calma y bueno, y es por eso que guardo, no me mando a la devoción Y cantó placer el alma, y nos despidió, nunca sin calma y bueno Para que me pierda en el gran bonito, no quiero Y cantó placer el alma, y es el de la noche a mi estrella Casino en calma y bueno, y es por eso que guardo, no quiero Y cantó placer el alma, y para ti, para ti, para ti, para ti Casino en calma y bueno